Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, a todos los medios de comunicación, a toda la gente que nos está viendo a través de los medios. Hoy vamos a hacer público el apoyo de seis directivos municipales, seis secretarios municipales del Partido de Concertación Nacional. Quiero aclarar que estos seis secretarios municipales que están aquí conmigo han sido también seis candidatos alcaldes. Es decir, los seis secretarios municipales que son básicamente la máxima autoridad del partido en el municipio, han sido a la vez candidatos alcaldes en la elección pasada. Esos respectivos municipios. Como ustedes saben, el departamento de San Salvador tiene 19 municipios. de... Ah, bueno, pasen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está mandando una agenda o algo para que se los estén? La carta está en la agenda. ¿Una agenda o algo para que se los estén? ¿Y lo que están pasando por Facebook Live? ¿Alguien más que quiere pasar su micrófono? Muchas gracias, buenas tardes Gracias a todos los señores de la prensa Para acompañarnos Este día queremos hacer público El apoyo de directivos Secretarios municipales Del Partido de Concertación Nacional El PSN Que ustedes saben Tiene una coalición con el Partido Arena Es una coalición que se implementó a las cúpulas Y como le advertimos la vez pasada Que hicimos público el apoyo De alcaldes del PS Básicamente el apoyo de todos los alcaldes Dijimos y los alcaldes Lo dijeron en ese momento El problema era que era un acuerdo O una coalición que se había negociado entre las cúpulas Pero no se había consultado Directamente con las bases Y el producto de eso es decir que las bases Al consultar con la población La población le dice No, nosotros eso no es lo que queremos Que es otra cosa Y por lo tanto ellos Que son líderes en sus comunidades Deciden seguir lo que sus comunidades les piden Ser Lo que debe de ser un líder Que es básicamente ser el reflejo De su gente Entonces Quiero aclarar que estos seis secretarios Ustedes ven siete personas Bueno aparte está Federico Y está Rogelio De nuevas ideas Pero ustedes ven Siete personas del PSN Porque Oscar Que es el secretario Departamental de afiliación De todo San Salvador También nos está brindando su apoyo Pero Él nos va a presentar Aquí uno de ellos Seis secretarios Municipales Del Partido de Constitución Nacional Es decir La máxima autoridad En seis de los municipios Del departamento de San Salvador De los diecinueve municipios Seis de los municipios En este día Están haciendo público su apoyo Decirles además De que Estos secretarios Municipales Todos Los seis También fueron Los respectivos candidatos Alcalde y alcaldesa Del PSN En la elección pasada Es decir Que no únicamente Nos está dando el apoyo La máxima autoridad Del PSN En estos seis municipios Sino que además El último candidato alcalde Que tuvo el PSN En estos seis municipios Y también nos está dando el apoyo Quien lo saca Quien lo coordina Ellos digamos Que han coordinado Esta Este Reunión El día de hoy Que es Oscar Que es nuestro secretario Departamental De afiliación El secretario Departamental De afiliación Del PSN Y pues quien Le voy a hacer La primera cosa Bueno Primero pues Darles gracias A Nayib Por la oportunidad Que nos da De poderle apoyar De poderle apoyar ¿Verdad? Creemos que Indiscutiblemente Estamos seguros Que Nayib Va a ser el próximo Presidente Del Salvador ¿Por qué? Se rompen los esquemas Y esto va a ser Historia para el país Está rompiendo Dos extremas Cuando Se ha visto Eso en la política Del país Y eso Abre el camino Para que Muchas personas Se puedan sumar A este esfuerzo ¿Por qué tomamos La decisión De apoyar La candidatura Nayib? Porque creemos Cada uno De los que estamos acá El respaldo Que le puede dar Cada municipio Yo tengo Mucho tiempo Estar en el partido Soy secretario Departamental De afiliación Y he venido Trabajando En el PSN Desde que Teníamos 11 mil votos El PSN Con el ingeniero Ramón Se organizó El departamento Y gracias al trabajo Que se hizo Sacamos El diputado Que en ese momento Fue la diputada Cristina López Ese es el El trabajo Y cada uno De los que están acá Han sumado A ese esfuerzo Porque Ellos son líderes Traen estos De cada uno De ellos O sea No Sinceramente Lo que va a pasar Aquí con el partido Creo que Nos van a A criticar Nos van a A desmentir Posiblemente Pero sencillamente Pues o sea Ustedes como medios Pueden Verificar Y contratar Lo que en este momento Estamos diciendo nosotros De que cada uno Acá de ellos Secretarios municipales Y ex candidatos Alcaldes Sencillo Ahí están los registros Y los nombres De cada uno de ellos En el Tribunal Supremo Electoral Porque nos van a querer Dar valor A lo que estamos haciendo Ahorita en este momento Entonces Voy a mencionar A cada uno De los municipios Que están presentes acá Tenemos a Carlos Roberto López De Diapopa Don Carlos Gutiérrez De Soyapango Doña Esperancita De Hilo Reina de Santiago Texaco Nicolás Segovia De Rosario Mora Y Edwin De Americanos Lo que les quiero decir Con esto Que esto es Es el inicio El inicio De apoyo A la candidatura De Nayib Hay más gente Del partido Que se va a sumar A este esfuerzo Y para llevar A Nayib Como presidente Gracias Si puede repetir El nombre De cada uno Con el apellido Con el apellido Con el apellido Con el apellido Y Edwin Pérez Y Edwin Pérez De Americanos Ok Gracias ¿Preguntas? ¿Preguntas colegas? Bueno Solo agregar algo Para que no te tapes No, no No quiero tocar a nadie Bueno Quiero Quiero aclarar Un par de cosas La primera Es de que Estos Como les decía Estos secretarios municipales Son la máxima autoridad Un partido Elijo Un secretario municipal Y el secretario municipal Es la máxima autoridad Del partido En ese municipio Y aquí estamos hablando De seis municipios Del departamento De San Salvador Que tiene el 35% De la población Del país Además Solo como algo Que no necesariamente Tiene que ser así Pero en el caso Del PSN Si fue Por lo menos En el caso De ellos Aparte De ser los secretarios Municipales También fueron Los candidatos Alcaldes Es decir Que el 100% De los votos Que el PSN Obtuvo En estos Seis municipios Los obtuvieron Estas seis personas Y mucha persona Pueden decir De las estructuras Muchas de las La mayoría De las estructuras Están por debajo De ellos En cada uno De sus municipios Pero cada quien Se puede adjudicar Una cierta cantidad De trabajo Pero lo que nadie Puede negar Es que el 100% De los votos Que obtuvo el PSN En estos seis municipios Tan importantes De San Salvador Fueron para que ellos Fueran alcaldes De estas ciudades Entonces Quiere decir Que prácticamente El 100% De esos votos Aunque nadie Es el dueño De los votos Los votos Al final Pues son de la población Y la gente Así como los da Los puede cambiar Pero el trabajo Que se hizo Y tú mencionaste Cómo agarraron El PSN Pero no mencionaste Cómo lo dejaron Crecieron De los 13 mil Votos iniciales De los 11 mil Pasamos a 27 mil De los 11 mil votos Pasamos a 27 mil votos Están hablando Que con el trabajo De ellos El PSN Logró obtener 27 mil votos Y si quieren restar Los 11 mil Que tenían antes Pues lograron crecer 16 mil votos Solo en el departamento De San Salvador Lo otro Que también es importante Es decirles De que este es El primero De los apoyos Que vamos a presentar Del PSN Sin embargo Hay otros apoyos Que vamos a presentar En los próximos días Tanto del PSN Como del PDC Como del FMLN Como de ARENA Tenemos apoyos De secretarios municipales Tenemos apoyos De concejales Apoyos de alcaldes Y me voy a quedar ahí Para no mencionar Otra cosa Pero tenemos Apoyos que vamos a ir Presentando De cada uno De los partidos políticos Y principalmente Yo creo que lo más importante No es Solo el apoyo En sí Que obviamente es valiosísimo Porque eso Significa estructura Eso significa experiencia Significa votos Pero también Representa algo más importante Que es que Las poblaciones Donde están Están siendo representadas Por estas personas Aquí Y por otras personas Que han venido antes Y otras personas Que vendrán después Están pidiéndole a sus líderes Que apoyen este proyecto A pesar De que las cúpulas De los partidos Hayan hecho acuerdos diferentes ¿Por qué? Porque las poblaciones La gente La ciudadanía El pueblo salvadoreño No necesariamente Está de acuerdo Con los acuerdos Que hacen las cúpulas Y al final de cuentas Eso no solo se demuestra En los votos O en todas las encuestas De opinión Que en todas las encuestas De opinión En los últimos dos años Nos han colocado En primer lugar Y en los últimos dos años Porque más o menos Se escuchaba De candidaturas presidenciales Y todas Absolutamente todas Nos daban en primer lugar Pero eso también Se reúne en el territorio Y es por eso Que ellos Vienen en representación De sus territorios Y en representación De la gente Que apoya Al partido De la Constitución Nacional En esos territorios Pero que no están De acuerdo Con la candidatura Presidencial Y la coalición Que han firmado Las cúpulas Sino que quieren apoyar Este proyecto Y este sueño Que es de todos No es de Nuevas Ideas No es de ANA No es del CD No es del PSN No es del PDC No es del FMLN No es de ARENA Sino que es de todos Los salvadoreños Y queremos que el Salvador Cambie una vez por todas Que estamos hartos De la polarización Que estamos hartos De la corrupción Y que queremos dejar Ese pasado oscuro Que todo nuestro país Atrás Para poder ver Paseo adelante Muchas gracias ¿Tienes preguntas? ¿Ya la hicieron la mañana? Bueno ¿No hay preguntas? Exactamente Yo tengo una pregunta Relacionada con la denuncia Que hizo ayer El abogado Ricardo Núñez Sobre Finalmente Lo está denunciando Por los delitos De la desección ilícito Lavado de dinero Por hecho Asesinato Tráfico de drogas Venta de armas No mentiras No la verdad es que Bueno Todos sabemos Que el que escribió eso Pues no es más que un desquiciado Realmente a mí Y no lo digo Porque me haya demandado De hecho no me demandó Él fue a poner un aviso A la fiscalía Para ilustrar un poco Que significa un aviso Un aviso Cualquier persona Puede llenar un papel Con cualquier sarta de cosas Y presentar a la fiscalía Por eso es que se le da La categoría de aviso Y no la categoría De demanda Ni siquiera la categoría De denuncia Sino que se le da La categoría de aviso Porque cualquier persona Puede escribir un papel Y hacer un aviso A la fiscalía El mérito Sobre ese aviso No lo da la persona Que lo firma Que lo llena Sino que lo da La realidad Y en el caso De la persona Que lo llenó Pues Todos hemos visto Sus redes sociales En donde dice Que la persona Que no está dispuesta A matar No merece vivir Dice de que Va a ser aliado De arena Porque el enemigo De mi enemigo Es mi amigo Dice de que Aunque él Que si él fuera Más alto No tuviera complejos Y pudiera ser feliz Es decir Si ustedes Revisan sus redes sociales Es una persona Que yo diría Que es un desquiciado Y lo que me extrañó Fue que tantos medios De comunicación Serios Le dieran cobertura A un desquiciado Porque es peligroso Para nuestra sociedad Es decir Si nosotros Como medios De comunicación Le dan cobertura En horarios prime En sus noticieros A una persona Que en sus redes sociales Publica Que una persona Que no mata No merece vivir ¿Qué tipo de sociedad Queremos? Es decir Si los salveños honrados Que trabajan 8, 10, 12 horas diarias Todos los días Que andan en bus Arriesgando su vida Para llegar al trabajo Y mantener a sus familias No reciben Ni un minuto de cobertura Y en ningún noticiero A pesar que tienen opiniones Muy importantes Y cosas muy interesantes Que decir Y por el otro lado Un desquiciado Que aparte de vestirse Como payaso Llega a la fiscalía Y sale con una denuncia Con una sarta De tonteras En un papel Diciendo Demandándome Por lavado No demandándome Poniendo un aviso Por lavado de dinero Y un montón de cuestiones Y si tienen ninguna información En el que lee el papel Si los da un abogado Le van a decir Que no tienen ningún asidero Legal Más que una lista De chambres Y un papel Pero lo que me preocupa No es lo que le haya dicho Porque siempre van a ver locos Pero lo que me preocupa Es que haya medios De comunicación serios Que le estén dando coberturas En horario prime A una persona Que no tiene Ninguna lucidez mental Una persona Que no está cuerda Una persona Que en el mejor De los casos No se le diría Dar ningún espacio Y en el mejor De los casos Pues debería estar Aislado de la sociedad Además Él estuvo capturado Por intentar asesinar A un expresidente Posterior a los acuerdos De paz Es decir Intentó asesinar Por medio de explosivos A un expresidente Posterior a los acuerdos De paz Fue capturado Estuvo preso Por eso Y luego se ha Hecho famoso Por poner denuncias A diestra y siniestra Y por sus publicaciones Xenofóbicas Y absurdas En las redes sociales Entonces bueno Que mal Que el partido Arena Se ha quedado Sin voceros Y tiene que contratar A este tipo de personas Que hombre Yo no sé Deberían pagar Un poquito mejor Para conseguir Gente con un poquito Más credibilidad Que estar poniendo A este tipo de personas Que lo único que hacen Es dañar la imagen De su partido De su candidato No la de nosotros Porque como dicen Dime con quien andas Y te diré quien eres Y estas Si el candidato De Arena Se está reuniendo O aliando Con este tipo de personajes Pues que puede esperar Nuestro país De ellos Más bien Si ellos nos acusan A nosotros Pues que bueno Porque ustedes Pueden estar seguros De que ese tipo De personas No tienen nada que ver Y nunca tendrán Nada que ver En un proyecto Como el nuestro Y más bien Ataca un proyecto Como el nuestro Y ser atacado Por personas Tan nocivas Para la sociedad Es un privilegio ¿Alguien más? ¿Tenemos preguntas? Ya no Ya Bueno Muchas gracias Gracias ¡Gracias!